Estudiantes de cuarto año de básica, he creído conveniente explicarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada encierra, suma, resta, multiplicación y división. Con eso estamos repasando las cuatro operaciones que ustedes han estado viendo toda esta temporada. Pero para hacer la raíz cuadrada, usted tiene que saber la tabla de cuadrados. Y usted sí sabe que consiste en que el número se repite dos veces por sí mismo multiplicado. Por ejemplo, uno por uno es uno, dos por dos, cuatro, tres por tres, nueve, cuatro por cuatro, dieciséis, cinco por cinco, veinticinco, seis por seis, treinta y seis, siete por siete, cuarenta y nueve, ocho por ocho, sesenta y cuatro, y nueve por nueve, ochenta y uno. Esta tablita usted la va a tener en su mente. Ahora le hemos puesto escrita. Al principio también usted, para poder resolver, la debe poner escrita, pero después ya le ocurre. Bien, vamos a empezar entonces a hacer una raíz cuadrada de tres cifras. Esta parte, este dibujito que lo tenemos en esta forma, se llama radical. El número que está aquí adentro, el número que está aquí adentro, le conocemos como el nombre de radicando. Y aquí, en esta escalerita, me va a salir la respuesta, es decir, la raíz. Por lo tanto, yo tengo aquí dos raíces cuadradas y vamos a repasar. Este dibujito se llama radical. El número que está adentro del radical se llama radicando. Y la respuesta se llama raíz. Bien, vamos a empezar con la primera raíz cuadrada. Empezando por mi brazo derecho, cuento dos cifras hacia la izquierda, uno y dos y los caso. Y este pobre se quedó solito, lo dejo ahí. Bien, empiezo ahora así. Y digo, un cuadrado de ocho. Un cuadrado, busco el ocho, el ocho, el ocho, está aquí. ¿Quién lo tiene el dos? Ese número lo escribo aquí y lo elevo al cuadrado. Quiere decir que lo voy a multiplicar dos veces. Y es dos por dos, cuatro. Cojo el cuatro para llegar al ocho, cuatro. Se me hace división. Ahora, bajo, ya no digo cómo es la división, bajo la siguiente cifra. Estos dos números están casaditos, se llama periodo. Y digo, bajo el siguiente periodo, cogiditos de la mano, ahí los dos. Muy bien. Y aquí hago otra rayita. Viene otro pisito. ¿Quién viene a vivir aquí? Viene este de aquí. Este se baja contento, se baja multiplicado por él. Y dos por dos, cuatro. Ah, ha sido el cuatro. Muy bien. Ahora, para que se me haga un poco facilita la raíz cuadrada, pongo aquí un puntito, porque va a venir un número que no sé ahorita cuál. Por ese mismo puntito, este mismo número va a venir acá. Y este mismo número se va a subir acá. Vamos entonces a decir, es división. Bueno, ¿cuántas cifras tengo aquí con el puntito? Tengo dos. Acá, ¿cuántas tengo? Tres. Conchita. En la tabla del cuatro, se me perdió el cuarenta y cuatro. ¿Quién lo tiene? Tiene, vamos a ver, el cuarenta y cuatro, en la tabla del cuatro. Este rayo, esta es tabla de parados, no puedo. Viene a ser el nueve. Pero voy a ver si me alcanza, si creo. Vamos a ponerle a nueve. Ah, entonces ha sido nueve, nueve y nueve. Se repite tres veces y digo, nueve por nueve, ochenta y uno. Para llegar al ochenta y uno, cero, llevando ocho. Sigo, nueve por cuatro, treinta y seis. Paso llevando más ocho, cuarenta y cuatro. De cuarenta y cuatro, cero. Muy bien, por lo tanto, tengo de raíz veintinueve y de residuo cero. Esto ha sido una raíz cuadrada exacta. Vamos a hacer la de acá. Igualmente, empezamos. Cojo en cifras de dos, el cuatro con el dos lo caso y este se queda solito. Tengo este periodo y este periodo. Y digo, en la tabla de cuadrados, se me perdió el tres, tabla de cuadrados. Acá los tengo, el tres, que vendría a ser aquí, el uno. Y digo, uno lo elevo al cuadrado. Quiere decir, uno por uno. No, uno por dos, cuidado. Uno por uno. Uno, cojo al uno, uno para llegar al tres, dos. Muy bien. Vamos, entonces, ¿qué me toca hacer? Bajar el siguiente periodo. Lo bajo. Hago otra raíta aquí. ¿Quién viene a vivir aquí este número? Pero multiplicado. Ahí sí. Multiplicado por él y arriba. Uno por dos, dos. Bien. ¿Qué más hice en el ejercicio anterior? Poner un puntito, va a venir un número. Por un puntito, el mismo número. Y arriba, no me olvido. Digo, ¿cuántas cifras tengo aquí? Con el puntito, tengo dos. ¿Cuántas tengo acá? Tres. Conchita, tengo una división. Y digo, en la tabla del dos se me pidió el veintidós. ¿Cuál será? Debe ser el nueve. Porque nueve por dos, dieciocho. Y yo le pongo el nueve. Y me voy a llevar ocho. Y se me va a pasar. Se me va a dar veintiséis. Entonces, ¿busco? ¿Será el ocho? Yo creo que sí. Vamos entonces a poner el ocho. El número que ha estado escondido es el número ocho. Tres veces. Y digo, ocho por ocho me da sesenta y cuatro. Para llegar al sesenta y cuatro, cero. Llevando seis. No me olvido lo que llevo. Me toca ocho por dos, dieciséis. Más seis, veintidós. De veintidós, cero. Muy bien. También esta raíz cuadrada ha sido una raíz cuadrada hexágrafa. Porque tengo cero de residuo y dieciocho de raíz. También se me olvidaba indicarles que aquí dentro está un numerito que se llama índice. Cuando es cuadrada no se lo pone porque es el dos, ¿no? Quiere decir que está aquí escondido. Ese se llama índice. Acá también el dos está escondido, pero no lo ponemos. Esta ha sido la explicación de la raíz cuadrada. Espero que en el canal ustedes me pongan un me gusta, suscribirse. Y si tienen alguna duda, pues saben que me pueden llamar a mi celular para explicarles. Que es el cero, nueve, nueve, dos, ochenta y cuatro, treinta y uno, treinta. Y así despejaré alguna duda que ustedes tengan. Buen día.